...fotolojo... ...prometo que regresaré por ti... ...luego pican a... ¡Adiós, chombre! ¡Drag, carolí! Los materiales y nuestros odios... ...son el sarcasmo... ...te encuentras como colombiano... ¡Dios, padre! ¡Mónica! Casi no puedo... ...un tocom presentado por... ...preciso. Probable. Uno de esos rast... ...está en el futuro. Muy bien. ...de no probarla en... Conozco... Por supuesto, hubo gente que vino de Europa antes de... ...causan el dolor y el miedo de Cristo. Necesito que se fajinen los vasos, por favor. ...que desfilarán en la gran pasarea... ...puedes quedarte, don. ¡Espera! ¡Espera! Más tarde y aprovecháte lo mismo. Bueno, freno, pero con una... Es que... ...¿qué le dio? No. Sí, sí. Risa. Plan de alimentación. ¿Qué le dio? La revolución. ¡No voy a llorar! Sí. Yo miré lo que vi. Protagonizó los primeros días del festival. Empieza a pintar de forma... ¡Pronto! ¡12 y 13 de julio! Líbrame, Jesús. También. Así que he pedido dos especiales para ti, para... Llame ahora a su distribuidor. Este durante el último año y medio, ¿eh? Uno a uno de los temas que me gusta. Una super... ...a que la goce, a que pillen cómo es la... ...acciones de...